Gracias por ver el video. Para el día de hoy, una temática que debe llevarnos a la reflexión, una temática que posiblemente usted ya ha podido abordarla discutiendo, conversando, debatiendo con algunos compañeros de trabajo y es precisamente el teletrabajo y los derechos laborales. Para el objetivo, el desarrollar el día de hoy, se encuentra el de aportar a un análisis crítico del teletrabajo asalariado como una forma de organización del trabajo orientada a una mayor flexibilización laboral y restricción de derechos. También el analizar los objetivos y alcances, además de implicancias de las normas promulgadas recientemente que regulan e implementan el teletrabajo en el país. También buscamos analizar y debatir los efectos del teletrabajo en las condiciones de trabajo precisamente y en los derechos de los trabajadores desde la visión de las organizaciones laborales. También conocer las experiencias de las personas que ya están dentro de lo que es el teletrabajo en cuanto a sus características y su trabajo. El día de hoy nos acompaña la doctora María Eugenia Verdeja Álvarez. Ella es licenciada en Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, especialista en Derecho Laboral. Ella es presidenta también de la Asociación Boliviana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, entre otras funciones que cumple. También estará con nosotros Gabriel Santiago Aramayo. Él es ingeniero comercial de la Universidad Nuestra Señora de la Paz y él precisamente nos estará contando su experiencia como teletrabajador dentro del rubro de bienes raíces. También nos estará acompañando Jaime Pardo. Él es licenciado en Comunicación Social, titulado de la Universidad Mayor de San Andrés y también es ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UMSA. También tendremos el análisis introductorio y las consideraciones de Bruno Rojas Callejas, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. Ahora, empezando ya con este nuestro programa, voy a dar paso a Bruno Rojas para que precisamente nos haga la presentación con la temática Teletrabajo, Externalización del Trabajo y Flexibilización Laboral. ¿Qué tal Bruno? Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos acá. Adelante. Alfredo, muy buenas tardes. Saludar a la doctora Verdeja, a Gabriel, a Raimi, que pronto se suma a este espacio. Y claro, para justamente compartir el tema que tú acabas de anunciar. Justamente en ese sentido quisiera entonces compartir una presentación que nos permita tener algunos datos, información sobre la perspectiva que nos interesa en este caso destacar. Una mirada desde la economía, una mirada desde los cambios en los mercados de trabajo, en el empleo en general. Entonces, unos segundos, por favor, y tenemos ya esta presentación. Bueno, una presentación que la hemos sencillamente titulado, el teletrabajo en tiempos de pandemia y la flexibilización laboral. Algunos antecedentes, antes de entrar ya propiamente en lo que es el teletrabajo. Nos remontamos a la década de los 70, específicamente Estados Unidos, en plena crisis del petróleo. Y un físico, Jack Nils, fue uno de los primeros que pensó en cómo optimizar los recursos no renovables, frente a esta crisis del petróleo que mencionábamos. Por ejemplo, se planteó una primera idea, que era este de llevar el trabajo al trabajador, y no al revés, no al trabajador, al trabajo, al lugar de trabajo. También, según otras fuentes biográficas, se planteó que si uno de cada siete trabajadores urbanos en Estados Unidos, no se desplazara a su sitio de trabajo, Estados Unidos no tendría necesidad de importar, de comprar petróleo. Estas fueron las primeras ideas en el sentido de hacer que el trabajador se concentre en su domicilio. Obviamente, cumpliendo funciones a favor del empleador, del empresario. En este sentido, creó un concepto, en inglés, el telecomuting, que tiene que ver justamente con esta forma que inicialmente pensó este físico. Obviamente, en esos años, en los 70, el avance tecnológico, el desarrollo tecnológico, no estaba tan desarrollado. Como para que el teletrabajo tenga, o se expanda de manera masiva. En general, el teletrabajo surgió como una opción ante el deterioro de lo que es el empleo formal tradicional, considerando estas crisis del capitalismo, que efectivamente impactaban más en lo que era el empleo, y particularmente en el empleo de los asalariados como tal. Un elemento importante para entender el teletrabajo en estos antecedentes, tiene que ver con que el desarrollo de las llamadas hoy, tecnologías de información y comunicación, han favorecido la aparición de nuevas formas de organización del trabajo. La más importante, lo que un autor, una autora, Carmen Pérez, menciona como el trabajo en red, diferente a las que ya conocíamos de manera tradicional en las formas de organización del trabajo. Castells, otro autor, nos menciona que es el internet, ya entrando, mirando al año 80, que aparece como una forma habitual de organización del trabajo. Ya no era una novedad, sino más bien una forma de cómo se incorporaba el uso del internet en esta forma de trabajo. Otro aspecto importante en ese proceso, tiene que ver que el trabajo en red, a través del internet, a través del uso de estas iniciales tecnologías de información y comunicación, marcó el paso de un cambio importante, de un contexto de estabilidad laboral y salarial, de un trabajador presencial en los lugares de trabajo, a un sistema productivo basado en lo que tiene que ver justamente en la flexibilidad laboral. Hasta acá, es importante marcar un elemento, en el sentido de que esta forma de organización del trabajo, vinculada al teletrabajo, aunque todavía no como una figura tan específica, está marcada a la flexibilidad laboral. Hablamos de modelos de trabajo variables, diversidad en las formas de organización, la individualización de las relaciones laborales, en fin, que marcaban un mercado laboral en lo que Castells, un autor conocido, habla como la sociedad de la información y del conocimiento. Muy bien, rápidamente nos volvemos a los años 90, y la erupción de las computadoras, del conocido como PC, y lo que significa el desarrollo de las redes virtuales privadas, también institucionales, el uso del correo electrónico, en fin, contribuyen no solo al desarrollo de estas formas de organización del trabajo, sino fundamentalmente a una mayor flexibilización laboral. En este marco, es que el teletrabajo tiene una forma de aparición, no precisamente como una oportunidad de trabajo, no precisamente como una oportunidad que pueda apuntar a mejorar el acceso a una fuente de trabajo, sino aparece como una opción para apoyar lo que en ese momento se llamó el outsourcing, que traducido al castellano significa subcontratación, externalización, tercerización laboral. Esto en términos sencillos significa que es cuando una empresa contrata a otras empresas externas para que se hagan cargo de una parte de su actividad o de todo el proceso como tal. Esta subcontratación, externalización en Bolivia, la hemos vivido, la seguimos viviendo en diferentes sectores y en diferentes rubros. El teletrabajo está fuertemente unido a esta forma de lo que significa la flexibilización del trabajo, de la actividad laboral. En los 2000, la consolidación de la globalización de la economía, la economía mundial, y la explosión del Internet, para llamarlo de esta manera, impulsaron obviamente mucho más el teletrabajo. Y esto nos ha planteado a las empresas reorganizar su trabajo, el proceso de trabajo, y exigiendo particularmente mayor flexibilidad en el mercado laboral. ¿Cómo que hasta ahora esto se extiende como demanda de lo que significa la introducción del teletrabajo? En América Latina, ¿cuándo aparece esta figura del teletrabajo, o esta forma específica de organización del trabajo? En el año 90, en Brasil, que es el país pionero en la implementación del teletrabajo, Argentina y Costa Rica le siguen en esta experiencia, pero el otro elemento en esta llegada a América Latina, tiene que ver con las empresas transnacionales, particularmente en hidrocarburos, minería, y en otros rubros, que utilizaban ya el teletrabajo como una práctica frecuente. En ese sentido, lo que vamos a observar en América Latina, tiene relación con que cada país, hablamos de Argentina, Argentina, Costa Rica, Chile y otros países, incorporan ya una definición de lo que entienden por teletrabajo. En Colombia, por ejemplo, la definen como una forma de organización laboral. Una ley define de esta manera. En Costa Rica, toda modalidad de prestación de servicios de carácter no presencial. Perú, la modalidad especial de prestación de servicios, y al igual que Chile, que coincide con esta forma o con este tipo de concepto. Lo común es el uso de las tecnologías de información y comunicación y la no presencia física del trabajador en el lugar asignado por el empleador como tal. Algunos conceptos para compartir con la gente que en este momento está en este conversatorio. En el narco normativo de la OIT, para hacer una rápida definición de estos conceptos, el teletrabajo está asociado al concepto de trabajo a distancia. Es decir, teletrabajo, trabajo a distancia, que incluye incluso, y esto puede confundir en cierta medida, el trabajo a domicilio, que es mucho más antiguo como forma de donde el trabajador o la trabajadora trabaja en su casa, pero no siempre con tecnologías de información, sino haciendo alguna actividad de producción específicamente. El trabajo a distancia, según lo que se toma, como estas referencias de la OIT, se destaca por su carácter semot, trabajo a distancia, ese es el elemento central. Y el teletrabajo, en cambio, como ya estamos mencionando, por el uso de las tecnologías de información y comunicación. El concepto central que nos interesa destacar para esta presentación y para poder compartir con todos, con todas, tiene que ver que el teletrabajo es una forma de organización del trabajo flexible a través de las TIC, de las Tecnologías de Información y Comunicación, pero vinculado estrechamente a los procesos de flexibilización y externalización del trabajo. Es decir, nuevamente mencionamos a ese hecho de que las empresas recurren a contratar otras empresas, o sencillamente trabajadores, para que cumplan actividades, tareas concretas, propias de estas empresas como tal. Atesticemos en Bolivia, ¿cuál es el contexto nacional en el que empezamos a hablar de teletrabajo? En el que estamos hoy, ya con esta pandemia, casi obligados a trabajar en las casas, en los domicilios. Desde mediados de los 80, para hacer una rápida historiación, la flexibilización laboral con el famoso Decreto Supremo 21.060 marcó de manera, digamos, terrible el empleo y la situación de los trabajadores, deteriorando notoriamente las condiciones laborales, las condiciones de los trabajadores. Si rápidamente venimos a esta época, hasta antes de la pandemia, se habían ya consolidado estas formas, políticas, acciones de flexibilidad laboral en todos los sectores, público, privado, diferentes rubros económicos. Esto quiere decir una mayor externalización, mayor tercialización laboral, en fin. ¿Cuáles son algunos datos o consideraciones específicas sobre esto? Por ejemplo, un aumento de los contratos temporales, una aplicación discrecional de la legislación laboral, siempre en beneficio de las ganancias, de la disminución de costos de las empresas como tal. Una mayor explotación del trabajador entre los principales efectos, una precariedad laboral, una situación de pobreza en los trabajadores que tenemos hasta antes de esta pandemia. Algunos datos para tomar en cuenta. El año 2017, 22 de cada 100 asalariados tenían un empleo que podemos llamar no precario, un empleo pleno, un empleo bueno, para decirlo en sentido sencillo. 78 de cada 100 tenían un empleo pobre, 45 como empleo precario moderado, pero aquí viene lo preocupante, 33% empleos precarios extremos. Esta era ya la situación antes de esta regulación del teletrabajo. Una creciente diferenciación, fragmentación, atomización de los trabajadores, otra característica importante a tomar en cuenta, un debilitamiento de los sindicatos, de las organizaciones de los trabajadores. Y a propósito, todos estos elementos que hacen a la mayor flexibilización laboral en el país, es importante, y aquí hago un pequeño paréntesis, una cita a propósito de un autor, un Beller, el año 2000, que mencionaba que la flexibilidad laboral no es buena, no genera mayor empleo, ni en Europa, ni en América Latina. Este es un elemento a tomar muy en cuenta cuando hablamos de lo que significa el contexto en el que aparece el teletrabajo. Rápidamente vamos, recojamos experiencias de diferentes países, hablábamos de Colombia, Chile, Perú, en fin, respecto a las ventajas del teletrabajo, rápidamente para el empleador, mayor productividad, dado que por objetivos, por metas, se hace que el trabajador invierta más tiempo, más horas, para garantizar una mayor productividad. Una descentralización de las actividades, y esto permite al empleador un mayor control de las tareas, en fin, una reducción de costos e inversión. El empleador ahorra en infraestructura, ahorra en lo que significa el pago de la energía eléctrica, del uso del internet, en fin, y dispone de una amplia gama de profesionales a los cuales puede contratar como teletrabajador. Algunas ventajas para el trabajador a partir de estas experiencias en América Latina. Una mejor armonización de la vida familiar y laboral. Esto puede ser para el debate. Un menor costo en cuanto al desplazamiento. Tiempo también. El trabajador ya no tiene que moverse hasta su lugar de trabajo asignado por el empleador, sino más bien lo hace ya en su casa y ahorra tiempo, pero también recursos. La flexibilidad de los horarios de trabajo. Una mayor autonomía de tiempo en esta idea de que el teletrabajador puede organizar de manera, autónoma, sus tiempos como tal. ¿Cuáles son las desventajas? Y van a ver en esta presentación que las desventajas son más que las propias ventajas. Se extiende la jornada laboral, es decir, más horas de trabajo. La imposibilidad, y esto parece contradictorio, de conciliar la vida familiar con la laboral. El aislamiento del trabajador que provoca, como ya mencionábamos en otro momento, el debilitamiento de sus derechos, particularmente que lo proteja un sindicato, una organización sindical. Salarios de los teletrabajadores menores al que gana o ganaba un trabajador presencial. Y esto uno puede preguntarse por qué sucedía esta situación. La eliminación de la casera que puede un trabajador hacer en una fuente de trabajo y de las posibilidades de mejora profesional. La pérdida de garantías sindicales, ya mencionamos, una mayor desprotección social porque la orientación iba a que el teletrabajador no precisamente contaba con un seguro de salud, aportaba para su jubilación, por ejemplo, en fin, o en casos de accidentes. Era el teletrabajador quien cubría esa responsabilidad. Un determinado de las condiciones de trabajo, un mayor riesgo de cambio de contrato laboral por otro de carácter civil o comercial. Este es un riesgo que vamos a luego rápidamente puntualizarlo. En fin, vayamos ahora con esos elementos que hemos mencionado. Esta mirada de las ventajas, desventajas. ¿Qué pasa con las normas actuales que establecen y regulan, implementan el teletrabajo? El Decreto Supremo 42.18 y la resolución ministerial que hace o se hace referencia a la implementación de este decreto con relación al teletrabajo. En nuestro análisis, digo, no es nuestro, aunque estamos todavía en este proceso de reflexión sobre lo que significa el teletrabajo, varios elementos son los que hay que tomar en cuenta. La primera, o el primero, esta oportunidad que tienen las empresas frente a las limitaciones del aislamiento social por la pandemia y los riesgos que esto puede implicar. Es una oportunidad para los empresarios y en algunos casos se está adoptando como una estrategia de reducción de costes. Eso, en otras palabras, parece más apuntar a beneficiar a los empresarios estas medidas. La ampliación de la explotación laboral ¿a quiénes? A personal calificado y semi-calificado que normalmente tenían más o menos un tratamiento algo diferente. Estas normas también plantean un riesgo evidente que los trabajadores que en este momento cuentan, cuentan con un contrato permanente, indefinido, protegido, puedan convertir a consultores independientes. Es decir, como meros prestadores de diviso. Sin derechos como tal. Y esto nos hace pensar de esta manera debido a la situación actual de los consultores en línea que son los que marcan la forma de contratación principal en el sector público. Las normas también establecen un carácter de voluntariedad. Es decir, que el teletrabajo se puede establecer de manera voluntaria. ¿Sí? En esta relación del empleador y el trabajador. Nos preguntamos en ese sentido, ¿esta es una opción del trabajador o es una imposición? ¿Cómo se garantiza bajo esta relación de voluntariedad la estabilidad del trabajador? ¿Cómo pregunta? Las normas, el decreto, establece que en el caso de los trabajadores que tienen ya un contrato firmado, un contrato de trabajo, se va a adicionar o se va a implementar una adenda a este contrato. ¿Cuál es el riesgo que puede suceder con esta adenda? Y los derechos de los trabajadores. Y en este caso, se ponga en riesgo a este 22% de personas ocupadas en el sector formal, tanto privado como público. Que no es un pequeño, tan pequeño. importante en sentido, si hablamos en términos absolutos, de estos trabajadores. También, las normas no son muy claras en el sentido de lo que significa el respeto de la jornada de trabajo vigente, establecida por la legislación laboral. Porque hay riesgo de una mayor extensión, como vamos a ver enseguida a partir de esta experiencia de la pandemia en el país. Los salarios también no están garantizados y podrían sufrir un cambio en la forma de remuneración. Un salario en función del teletrabajo. Y eso, obviamente, con los riesgos que corresponden en este caso. Está claro, como recogíamos de las experiencias de los otros países que implementaron ya hace tiempo el teletrabajo. La transferencia de los costos al trabajador. Porque, si uno lee el decreto supremo y revisa el reglamento no está establecido quién se hace cargo del pago de internet, del wifi, de la energía eléctrica y otros gastos. Eso no está claro. Y es muy probable que este proceso o estos gastos se transfieran al trabajador. El empleador asimismo se despreocupa por la seguridad ocupacional y por la salud del teletrabajador. Porque, claro, el teletrabajador puede tener un accidente en su casa y eso puede ser no siempre objeto de atención. Porque, también, como está en el caso de estas normas, no tenemos claridad en torno a esto. En cuanto a hacer salud y pensiones, pasa una figura parecida o se establecen cosas mucho más generales que no precisamente aportan a lo que sería la protección y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores. También se da un mayor debilitamiento, puede darse con estas normas, un mayor debilitamiento de la organización sindical, de la acción colectiva y, particularmente, y esto lo compartimos con las personas que comparten este espacio una mayor carga de trabajo en las mujeres. Porque, no siempre es fácil, más bien es complicado, hasta desventajoso, combinar las tareas propias de una relación laboral con lo que significa un trabajo doméstico. Ya para ir cesando esta presentación, también observamos que las normas contemplan esto que es el contrato por cuenta ajena, típico de un trabajador dependiente, pero con un contrato de prestación de servicios, vale decir, un trabajador independiente. Y este desconocimiento de ambos tipos de contrato son los que pueden generar una serie de riesgos y consecuencias. En el caso del sector público, por ejemplo, por la vigencia y extensión de lo que hoy son los consultores en línea, este riesgo que mencionamos en estas normas podrían ser sencillamente terribles y tendríamos más contratos de carácter civil, de carácter comercial. Mucho más estamos con el tiempo. Sí, sí, gracias Alfredo, ya un par de minutos. Si tomamos en cuenta el estatuto del funcionario público que hoy es una norma que restringe derechos laborales y obviamente pone en riesgo lo que significa esta, la implementación del teletrabajo en nuestro país. ¿Cuáles son, si nos preguntamos, los potenciales teletrabajadores? Particularmente el personal calificado, semi-calificado del sector público, vale decir, profesionales, técnicos, personal especializado en diferentes áreas, administrativas, de mercadeo, en fin, estamos hablando de ese personal en empresas grandes y medianas, pequeñas, micros, no, o sería un caso muy raro. 23% constituyen estas personas, o este personal, que podrían pasar a esta figura del teletrabajo. Más están en la industria manufacturera, un 21%, 16% de la Secretaría de Comercio, Hoteles y Restaurantes, en fin, la mayor y parte, 37% están trabajando como técnicos medios, ¿sí? El 22% como empleados de oficina, 19% como profesionales encargados de problemas complejos que requieren decisiones, requieren un poco más de especialización, 16% encargos de dirección y coordinación, en fin. En el sector público, 42% como técnicos de nivel medio, más profesionales en diversas áreas, empleados de oficina también, y encargos de dirección como tal. Pero, aquí viene nuestra mayor preocupación. No solo hablar de números, de quienes pueden teletrabajar, sino ver, y por favor, si permite este cuadro, ¿sí? cuáles son las condiciones laborales en las que van a pasar a ser teletrabajadores en caso de que se dé. En este sentido, vemos que el total de trabajos asalariados en nuestro país al 2017 es de un poco más de 1.800.000 y los potenciales serían 286.118. Un poquito más en el sector privado como tal. Pero aquí viene lo terrible. Estas personas, estos trabajadores sin estabilidad laboral, casi 28%. Sin aguinaldo, 27%. Sin vacaciones, 31%. Sin seguro de salud, 36%. Y sobre todo, sin sindicatos, sin afiliación sindical, casi el 89%. Mucho más en el sector privado. Son estas condiciones precarias en las que van a poder, en este caso, acceder a un contrato de teletrabajo. Para cesar, y gracias, Alfredo, gracias a las personas que comparten este espacio por estos minutos, el teletrabajo que ya estamos viviendo actualmente por lo que nos obliga la cuarentena, nos obliga esta pandemia, en fin, ha despertado diferentes voces a favor y en contra, quizá más en contra. Las trabajadoras, las mujeres, son las que más ven afectadas su situación. Menciono rápidamente ese testimonio de los que hemos podido recoger como parte de este trabajo. Esta persona, una empleada de una entidad financiera, señala, el tema de trabajar desde casa, para mí es complicado. Cumplir con tantos roles a la vez, a la par, debo apoyar a mi hijo que está todavía en el colegio y eso se pone o no es nada fácil en este caso. Pero también los hombres son los que ven complicada su situación. Dice, no me veo mirando a futuro teletrabajando todo el tiempo desde mi casa, de día y de noche. Espero que realmente esta opción sea voluntaria, como dicen, y pide a las autoridades correspondientes que esto ocurra como tal. Cesando, el teletrabajo podría ser una oportunidad. Por supuesto que sí. Las tecnologías de información y comunicación permiten esta oportunidad, siempre y cuando se enmarque en el respeto y mejora de las condiciones y derechos laborales. En la actual situación de flexibilidad laboral que hemos mencionado, de externalización, de subcontratación, en fin, el teletrabajo podría ahondar la crisis de los empleos de calidad y empeorar esta situación de flexibilización laboral. Finalmente, con esta crisis que estamos viviendo, económica, social, generada por la pandemia, los efectos son muy fuertes en el empleo y en los trabajadores. En este sentido, el teletrabajo es más una opción de los empleadores que de los trabajadores. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti, Bruno. Bueno, Bruno Rojas, investigador del CEDLA, nos ha brindado este primer panorama, las reflexiones, los alcances. ¿En qué contexto se va desenvolviendo este tema del teletrabajo? Ahora, doy la bienvenida a la doctora María Eugenia Verdeja Álvarez, quien estará realizando y presentándonos el análisis del Decreto Supremo 4218 y la resolución ministerial 220 que regula e implementa el teletrabajo. Doctora, tengo usted muy buenas tardes, bienvenida, además de comentarles que en este momento ya la gente que va siguiendo son 107 espectadores por Zoom y tenemos 25 personas que van siguiendo la señal en YouTube, nuestro canal de YouTube para toda la gente que también nos va siguiendo, también puede seguirnos a otras personas y seguir este conversatorio, el teletrabajo. Doctora, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, un saludo cordial para todas las personas que están en este momento en línea y mi agradecimiento al CEDLA como parte de la Asociación Boliviana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Isaac Sandoval Rodríguez. Hemos compartido algunos trabajos, hemos compartido también algunas actividades académicas y agradezco también por esta invitación, pero además porque esta invitación me permite socializar un trabajo que hemos realizado al interior de nuestra asociación. de la Asociación Boliviana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social que seguro están también viendo este conversatorio. Bueno, nos han dado algunos parámetros de tiempo y también sobre los objetivos del presente conversatorio que voy a tratar de respetarlo. Entonces, comenzamos. cuando se cuestiona cuáles son los objetivos y los alcances del Decreto Supremo 42.18 y de la Resolución Ministerial 220 quebrado 20 y se dice cuáles son sus beneficios y cuáles sus riesgos, podemos señalar que el Decreto 42.18 así como su reglamentación está regulando la prestación de servicios en la que se utiliza las TIC conocidas así a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación pero estas no son las primeras normas que regulan el uso de las TIC ¿no? Comenzando por la propia Constitución Política del Estado que en su artículo 103 incorpora el uso de estas tecnologías podemos decir que entonces el marco legal de la normativa del teletrabajo además de la Constitución Política del Estado es la Ley 164 del año 2015 2011 perdón que da validez legal al documento digital la Ley 1080 del año 2018 que establece la ciudadanía digital así como los decretos supremos 2514 y 3525 que está reclamentando la interoperabilidad de las instituciones del sector público sin embargo lo que definitivamente puso en vigencia de manera hasta precipitada la figura jurídica del teletrabajo es indudablemente la pandemia china denominada COVID-19 que ha obligado a nuestro país a generar varias leyes ante la cuarentena obligada por las circunstancias y la dura realidad de ver paralizada nuestra sociedad al igual que el resto del mundo es así que tenemos el decreto supremo 4218 de fecha 14 de abril del 2020 denominada de teletrabajo y la resolución ministerial 220 del 24 de abril que es la reglamentación que decíamos son normas que regulan las relaciones laborales caracterizadas por el uso de las TICs bueno como rasgos generales podemos decir que esta normativa establece de manera genérica un marco legal de derechos y obligaciones laborales para los trabajadores o teletrabajadores y para los empleadores establece las definiciones también muy genéricas de algunas instituciones del teletrabajo por otra parte establece también la igualdad de los derechos laborales frente a los trabajadores convencionales pero sin ingresar en la especificidad que esta modalidad de trabajo conlleva y podemos decir también que regula el teletrabajo tanto en el sector público como en el sector en el sector privado excluyendo al ejército y a la policía cuando creemos que lejos de excluir por el contrario se debería regular aunque de manera muy especial a estos sectores por la particularidad que ellos tienen también se cuestiona la implementación del teletrabajo y si tiene las mismas características y alcances en el sector privado y en el sector público en cuanto a este aspecto consideramos que desde el momento en el que los trabajadores del sector público están al margen de la ley general del trabajo muchos de sus derechos están disminuidos sino abiertamente violentados y eso lo sabemos como asociación nos hemos pronunciado en la necesidad de incorporar progresivamente a la ley general del trabajo a los trabajadores denominados servidores públicos pues hemos visto que se ha generado una especie de trabajadores de segundo o tercer nivel y en algunos casos hasta podríamos decir de quinto nivel y aunque es un tema complicado y que no es foco de nuestro conversatorio pero eso explica el tratamiento diferenciado de la norma tanto del decreto supremo como la resolución ministerial que reglamenta el decreto pero en todo caso lo que hace la norma es mantener las características del tratamiento de los derechos de los trabajadores en su mismo ámbito es decir los teletrabajadores del sector público con el reconocimiento de sus derechos establecidos en la ley del estatuto del funcionario público y los trabajadores o teletrabajadores del sector privado con el reconocimiento de los derechos en la ley general del trabajo por otra parte cuando se pregunta si el teletrabajo se enmarca y respeta la legislación nacional vigente y si respeta la vigencia de los derechos de los trabajadores debemos señalar que si bien la norma señala que en el caso de los trabajadores del sector privado que se encuentran en la ley general del trabajo que los derechos laborales se van a respetar y que se mantienen en la jornada laboral por ejemplo hemos encontrado muchos vacíos que pueden ser peligrosos a ver vamos a ver las falencias o vacíos de esta norma primero podemos decir que la norma no establece las características de la relación laboral porque de ahí tenemos que partir para aterrizar en la regulación del teletrabajo y consideramos que deben insertarse estas características por ser el teletrabajo una modalidad de trabajo que es novedosa para una gran parte de población de los trabajadores y también de los empleadores por lo menos en nuestro país si bien Bruno hablaba que en otros lugares han comenzado con esta modalidad hace muchos años ¿no? no podemos perder de vista que las características de toda relación laboral son primero la relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador segundo la prestación de trabajo por cuenta ajena y tercero la percepción de una remuneración o salario en cualquiera de sus formas y manifestaciones de acuerdo a lo que dice la norma dos si bien el reglamento establece que debe haber un contrato escrito en el que se señale los mecanismos de control y de supervisión del trabajo en el caso de las relaciones laborales entre privados que ya están establecidas no es el caso para las nuevas relaciones de teletrabajo deja al arbitrio del empleador estos mecanismos ¿no? cuando en realidad deberían ser consensuados tercero si bien señala que la jornada laboral en el teletrabajo debe respetar el límite establecido en la ley general del trabajo no habla del derecho a la desconexión que reconoce la doctrina laboral y que recogen muchas legislaciones y decimos que es importante porque es la garantía que tiene el teletrabajador al respeto de su tiempo de descanso de sus permisos y de sus vacaciones así como de su intimidad personal y familiar fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente el establecido en el contrato de trabajo ¿no? o el que acuerden entre las partes también consideramos que si bien la norma prevé la posibilidad de conversión del trabajo convencional al teletrabajo o a la inversa es decir del teletrabajo a el trabajo convencional no establece claramente que esta convención debe ser pactada y no impuesta esto es sumamente importante porque estamos hablando de cambios en las condiciones de la relación laboral lo que en nuestra legislación se maneja como causal para que el trabajador pueda invocar el retiro indirecto por eso que se tiene que tener mucho cuidado ¿no? y se debería haber previsto también hemos visto que si bien la norma prevé la obligación del empleador para proporcionar los equipos el software el hardware etcétera no prevé que sea el trabajador o el mismo teletrabajador quien proporcione estos equipos e insumos de hecho esa es la situación que ahora mismo estamos viendo ¿no? en el sector privado e incluso en el sector público pues vemos cómo son los propios trabajadores quienes están prestando sus servicios desde sus casas con sus propias herramientas con su propio equipo utilizando sus propios insumos ¿no? y en consecuencia no está previsto el pago de un bono que también es reconocida en otras legislaciones pero no sólo como retribución sino también para el pago de los servicios para el pago de la luz para el pago del servicio de internet que también hablaba Bruno para el alquiler de los ambientes que usa el teletrabajador hasta el mantenimiento que tiene que tener su equipo ¿no? Finalmente cuando se habla de quién gana con el teletrabajo en el país si el teletrabajador o la empresa que lo contrata consideramos que el teletrabajo no beneficia de manera unilateral al teletrabajador o al empleador no debería sino que esta es una modalidad de trabajo en la que la idea es más bien que beneficie de manera igualitaria a ambas partes de la relación laboral al trabajador o al teletrabajador le beneficia porque realiza su trabajo sin moverse ni alejarse de su domicilio lo que le permite tener un control de los hijos en especial cuando son niños pequeños ¿no es cierto? así como de ciertas tareas domésticas es una modalidad de trabajo que aporta comodidad al trabajador ahorra valioso tiempo porque bueno cuanto más lejos vive más tiempo ahorra y también le evita gastos de transporte e incluso de ropa y accesorios en contraposición el principal problema es que puede existir un abuso en la carga de trabajo que tiene que desempeñar el teletrabajador así como también en la jornada laboral y a la larga también genera problemas de salud por estar muchas horas sentado frente al computador y expuesto a su luz por eso hablábamos de la proporcionalidad del trabajo virtual frente al trabajo convencional por ejemplo no es proporcional pedirle a una secretaria que realice la transcripción de 10 documentos en un lapso de 8 horas o una jornada laboral convencional o pedirle ya en una relación de teletrabajo la transcripción del doble de estos mismos documentos y en el mismo periodo de tiempo por eso también hablábamos de la importancia de los teletrabajadores al derecho a la desconexión justamente para evitar ese abuso en la jornada laboral del teletrabajador abuso que en muchos casos incluso se arrastra hasta los días domingos feriados y en altas horas de la noche así como también hablamos de la necesidad de emplear de implementar equipos ergonómicos a los trabajadores y evitar problemas de salud ¿no? por la modalidad particular de esta relación laboral por su parte el empleador también se ve beneficiado porque se evita de realizar los gastos de refrigerio en algunos casos incluso ahorra en bonos de movilidad y transporte así como también ahorra en el pago del alquiler y o mantenimiento que pueda tener cuando son varios empleados que tiene que ser también los ambientes grandes y seguramente su oficina se reducirá a lo mínimo o incluso también el empleador puede reducirse a su propio domicilio en contraposición también tiene el empleador la dificultad de poder controlar de manera física la labor que desempeñan sus trabajadores o teletrabajadores por ello se recomienda que en los casos de teletrabajo se pueda realizar un trabajo por objetivos que está prevista en la norma y que sea equilibrada y proporcional muchas gracias le agradezco doctora por esa precisión en el tiempo bueno 14 minutos y algunos segundos en los cuales la doctora María Eugenia Verdeja nos ha podido brindar estos detalles que es importante conocerlos los alcances de lo que viene a ser este decreto que es el objeto de este evento de analizarlo el decreto 42 18 y la resolución ministerial 220 que es la que reglamenta esta actividad damos la bienvenida a toda la gente que nos va siguiendo por nuestro canal de YouTube en este momento tenemos 38 personas que nos van siguiendo también recibimos saludos de la gente que va siguiendo esta transmisión por la por la plataforma de Zoom nos mandan saludos desde Cobija Pando Jimena Medina que felicita al CEDLA por la realización de este evento y también nos envían saludos y también sus consultas que van llegando ya a nuestras plataformas desde Ciberalta Beni Marco Hurtado Aponte que también nos hace conocer que está siguiendo esta señal que ha cobijado el interés de muchas personas ahora continuando nuestro programa voy a dar paso a Gabriel Santiago Aramayo Gutiérrez él es ingeniero comercial titulado de la Universidad Nuestra Señora de la Paz y él es teletrabajador nos va a estar contando su experiencia porque él desarrolla sus actividades dentro de la empresa de una empresa dedicada a las bienes bienes y raíces y precisamente acogido dentro de esta modalidad del teletrabajo hoy nos estará contando estará compartiendo con nosotros su experiencia ¿qué tal Gabriel? muy buenas tardes adelante muy buenas tardes Alfredo muy buenas tardes a todas las personas que están en nuestra audiencia los otros panelistas muchas gracias por la invitación es un gusto compartir este conversatorio con ustedes y de un tema tan actual y que pues puede generar muchas opiniones a favor y en contra como es el teletrabajo que actualmente pues más que una alternativa se ha vuelto la única opción en medio de la pandemia como bien decías yo desempeño mis funciones como teletrabajador ya hace casi dos años con una empresa canadiense basada en Toronto entonces para la mayoría de las personas esto es algo nuevo pero es algo que yo ya vengo haciendo durante bastante tiempo entonces voy a presentar un poquito lo que es mi empresa la empresa para la que trabajo de acuerdo a esta presentación cortita que he preparado es una empresa canadiense que está basada en Toronto también tenemos propiedades en Montreal en Los Ángeles y en Miami pero son entre Montreal Los Ángeles y Miami suman unas 40 propiedades en Toronto tenemos más o menos unas 100 es una empresa híbrida porque es un modelo de negocios que es bastante nuevo puede ser una empresa en parte de bienes raíces como bien lo mencionabas una empresa hotelera o una empresa de inversiones y ya les voy a ir explicando por qué este es el diagrama de flujo de la empresa tenemos dos tipos de clientes unos un tipo de cliente es el dueño de las propiedades es una persona que tiene un departamento amoblado o una casa y la quiere alquilar entonces nos contrata y nos cede la administración de su propiedad nosotros la promocionamos por plataformas como Airbnb como Booking.com para que puedan tener exposición hacia los huéspedes que son las personas que ven la propiedad de nuestras plataformas y deciden rentarla ya sea por días o por semanas entonces nosotros somos como que el intermediario rentamos la propiedad nos quedamos con una comisión y el resto de las ganancias las traspasamos al dueño esta modalidad es más rentable para el dueño ya que las rentas de corto plazo las rentas por día y por semana son mucho más rentables que rentar por un año o por periodos más largos entonces dentro de dentro de este diagrama de flujo nuestros clientes que son los dueños tenemos dos tipos de clientes unos que buscan el retorno de la inversión y por eso seríamos una empresa de inversiones porque ellos muchas veces tienen un capital para invertir y deciden si invertirlo en acciones en bonos en posiblemente depósitos a plazo fijo o otros tipos de títulos valores o deciden comprar una propiedad y contratarnos para que saquemos rentabilidad de la propiedad entonces lo primero que ellos buscan es un retorno por la inversión otros clientes son los que buscan simplemente flujo de caja los que tienen la propiedad y solamente quieren cubrir los gastos de mantenimiento y que les genere algo de ganancia entonces el tratamiento para estos dos tipos de clientes es diferente en cuanto al tipo de huéspedes que es nuestro segundo tipo de clientes que se dividen de acuerdo a la duración de su estadía pueden ser huéspedes que quieren una estadía corta o larga y de acuerdo al propósito de su estadía que puede ser por placer o puede ser por negocio entonces este es el modelo de negocio de la empresa para la que trabajo es como pueden ver una empresa bastante es un modelo bastante nuevo de negocio no hay en nuestro medio y como ventajas que yo le veo al teletrabajo es que pues no tendría la oportunidad de trabajar con una empresa canadiense con una empresa del exterior si no fuera por esta modalidad de teletrabajo no tendría la chance entonces por esa parte es muy es muy beneficiosa para mí porque puedo aprender muchas cosas en un entorno del exterior de acuerdo a las en cuanto a las desventajas a todas las desventajas que han mencionado es verdad que parte de los gastos se transfieren al trabajador yo pago el internet yo pago las cuentas de la electricidad y si no recibo un bono que me compense pero el salario que no lo puedo mencionar pues no no me supone un gran esfuerzo poder cubrir con estos con estos gastos entonces no yo personalmente no lo considero tanto como una desventaja la otra desventaja que que mencionan es la falta de sindicatos tampoco me parece una una desventaja tan grande porque al final un sindicato está hecho para defender de posibles despidos eventuales o vulneración de derechos y pues en los en los casi dos años que he estado acá no he experimentado nada de eso sin tener un sindicato pues al que pertenezca entonces puede ser que haya una diferencia muy marcada entre empresas en nuestro medio en el medio de Latinoamérica y empresas en Canadá o en Estados Unidos donde el libre mercado hace que el trabajador se defienda solo con su trabajo es decir yo sé que con mi trabajo puedo hacer que mi empleador gane dinero y él lo sabe entonces no no va a haber un despido injustificado porque sabe que que mi trabajo le sirve a él y él también sabe que yo me beneficio con ese trabajo entonces esta relación de libre mercado hace que la necesidad de un sindicato pues desde mi perspectiva no sea un imperativo en cuanto a la productividad tenemos pues nosotros manejamos varias herramientas tenemos un programa les voy a compartir mi pantalla otra vez manejamos un programa que se llama Time Doctor es este de acá en este programa un empleador puede controlar la productividad de sus empleados puede calcular las horas que ha trabajado qué horas ha estado ha sido productivo y qué horas ha sido improductivo esta barra negra refleja improducción y es de un día donde yo no estaba activo estas barras rojas también improductividad la barra negra muestra la neutralidad entonces ahí un empleador puede medir la productividad puede también ver qué tipos de programas se han utilizado en este caso Mail Slack es nuestro programa de comunicación y también tenemos la opción de de ver capturas de pantalla en esta opción dentro de este programa uno el empleador puede ver el programa va sacando capturas de pantalla cada tres minutos entonces es una forma de controlar entonces para el empleador para el empleador es más fácil controlar la productividad de los trabajadores a distancia sabiendo qué es lo que lo que están viendo en su pantalla no sé si me estoy dejando entender entonces yo creo que desde desde un punto de vista desde el punto de vista tanto del empleador como del como del empleado en mi caso pues yo creo que hay ventajas a ambos lados puede que sí en nuestro medio hayan vulneración de derechos o despidos injustificados y que en ese caso sí se necesita regulaciones muy detalladas sin vacíos para proteger a los trabajadores pero en mi caso pues yo no he sentido tanto la falta de esta de este tipo de regulaciones y es algo que ya vengo haciendo durante bastante tiempo no sé si si surge alguna pregunta o las dejamos para el final de mi parte desde mi experiencia pues eso sería lo que les podría transmitir te agradezco Gabriel por esa experiencia que nos ha brindado y seguro que las consultas se van a dar más adelante porque ya van llegando estas tanto a la vía de Zoom como también a nuestro canal de YouTube va participando haciendo llegar sus saludos y también va haciendo llegar sus consultas referente a lo que es el teletrabajo ahora de Gabriel que nos ha contado su experiencia pasamos a la presentación que nace con esta duda existen las condiciones para implementar el teletrabajo en el país cuáles son sus alcances y cuáles son sus efectos y esto lo va a realizar va a darse una mirada de parte de los trabajadores universitarios a través de su ejecutivo Jaime Pardo a quien doy un saludo cordial que tal Jaime como estás muy buenas tardes bienvenido nuevamente hemos estado en muchos eventos de forma conjunta con la universidad y bueno ahora lo hacemos en este escenario virtual Jaime adelante con tu exposición ¿cómo estás Alfredo? a través de tuyo saludar a los panelistas y a quienes nos están siguiendo por los diferentes medios voy a hacer referencia pues al decreto supremo al que pues hoy presentamos y analizamos creo que le estamos dando vueltas por todo lado y sacando las cosas positivas y negativas de este documento me voy a referir rápidamente a los aspectos que toma en cuenta este decreto supremo por ejemplo hace referencia a la constitución política del estado leyes decretos reglamentos evidentemente muchas actividades están escritas normadas reguladas pero muchas de estas lamentablemente no se cumplen por ejemplo el decreto supremo menciona el estado garantiza el acceso de las personas a la educación salud y trabajo en el caso de educación el estado realmente garantiza la educación no tenemos buena infraestructura insuficiente mobiliario salarios bajos números reducidos de maestros entre otros en el tema salud ningún gobierno se ha ocupado de velar por la salud de los bolivianos en esta cuarentena es realizado un trabajo de investigación respecto al número de hospitales de tercer nivel en todo el país en Bolivia deberíamos tener 149 hospitales de tercer nivel hospitales públicos pero lamentablemente solo tenemos 34 hospitales de tercer nivel y de los 34 un hospital imagínense cuenta con todos los requisitos y es el hospital del niño por lo tanto el gobierno debe empezar a pensar en construir 115 exactamente nuevos hospitales de acuerdo al parámetro o a los parámetros de la organización mundial de la salud y en el caso del derecho al trabajo pues vemos mucho desempleo en nuestro país la gente tiene que salir a buscar a otros países mejores condiciones de vida el decreto supremo también hace referencia a otro artículo de la constitución política del estado señala el estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación ¿lo hacen? creo que no la ley de telecomunicaciones también hace referencia a este tema determina promover el uso de las tecnologías de información y comunicación para mejorar las condiciones de vida de los bolivianos y de las bolivianas ¿lo hacen? creemos que no en fecha 14 de abril de 2020 el gobierno aprueba el decreto supremo 42 18 y dispone que las entidades públicas deben adecuar sus manuales de funciones respecto del personal que puede desempeñar sus funciones mediante la modalidad de teletrabajo la pregunta del millón ¿cuántas entidades públicas elaboraron sus manuales de funciones del personal? otro aspecto el decreto supremo otorga 90 días para que las entidades públicas identifiquen y digitalicen los trámites o servicios de mayor concursencia ya se van a cumplir los 90 días ya se suspenderá la cuarentena y seguro que la mayoría de las entidades públicas no han avanzado en este trabajo primero que estos 90 días de plazo pues es demasiado largo ¿cómo entregarles 90 días para la elaboración de un simple reglamento o de un simple manual de funciones? segundo se debería no más imponer sanciones para el cumplimiento de estas instrucciones a la brevedad posible ¿por qué? porque estamos apresurados no podemos seguir perdiendo más tiempo porque los trabajadores necesitamos que se enorme el teletrabajo en cada institución que se defina mínimamente horarios de trabajo porque ahora seis de la mañana ya están llamando ya están whatsappeando diez de la noche siguen instruyendo entonces es bueno definir horarios de trabajo funciones en muchos de los casos porque por decir un trabajador que se ocupa del ascensor pues desde su casa ya no puede realizar este trabajo entonces hay que asignarle otras funciones necesitan capacitarse en nuevas tecnologías de información y comunicación necesitan tener todas las herramientas para participar en reuniones trabajo conferencias cursos etcétera etcétera necesitan ambientarse en nuestra nueva modalidad de trabajo porque para todos es extraño es nuevo es diferente bueno la verdad que nos estamos lanzando a la piscina sin agua en este momento muchos trabajadores están con mucho miedo particularmente las personas mayores están desorientadas y están en una incertidumbre fatal ¿cómo voy a desempeñar mis funciones si no estoy familiarizado con las nuevas tecnologías de información y comunicación? se preguntan ¿cómo voy a apoyar a mi oficina desde mi casa? creo mejor me jubilo pero ¿cómo voy a vivir con esta renta baja? la verdad están en una encrucijada yo creo que una buena salida a este problema es modificar la ley de pensiones que ya lo hemos discutido con Alfredo con el SEDA en alguna ocasión hay que modificar la ley de pensiones hay que mejorar la renta de jubilación si bien no alcanzamos el 100% esa es la exigencia de varios sectores pero mínimamente podemos dialogar conversar hasta un 80% del total ganado ese es el criterio de los trabajadores nosotros estamos en permanente contacto con ellos y nos dicen si la renta se mejora pues yo al día siguiente me jubilo este es un paso muy importante que se puede dar porque estaríamos abriendo las puertas ¿sí? a la nueva generación de profesionales y no profesionales también es bueno hablar de beneficios limitaciones y riesgos aunque ya algunos panelistas han hecho referencia a este tema en cuanto a beneficios creo que es la gran oportunidad para que los trabajadores y todas las personas podamos perder el miedo a las nuevas tecnologías de información y comunicación no vamos a decir que esta pandemia nos atrapó con la tecnología en la mano a excepción de muchas personas evidentemente particularmente los niños y los jóvenes pero hemos tenido que lidiar para adaptarnos a esta nueva modalidad de trabajo desde cosas sencillas hasta trabajos complicados como la organización de unas reuniones mediante la plataforma Zoom y otras aplicaciones como organizar grupos de trabajo para elaborar proyectos propuestas informes entre otros en línea para evitar un primer segundo tercer cuarto borrador como se suele hacer los teletrabajadores se beneficiarán porque sus desplazamientos pueden ser más breves sus gastos personales en la actividad laboral menores pueden tener un mejor equilibrio entre su vida personal y laboral aquello también es fundamental asimismo los empleadores pueden beneficiarse con un aumento de productividad menores gastos generales y acceso a una fuente de trabajo amplia diversa motivada y particularmente capacitada en cuanto a limitaciones hay muchas limitaciones por cierto muchas personas no conocen o no están familiarizadas lo decíamos con las nuevas tecnologías de información y comunicación no cuentan con herramientas para desarrollar el teletrabajo muchas personas no cuentan con los medios necesarios en su casa como una computadora pero particularmente el servicio de internet que es pésimo y caro en nuestro país en estos casos la empresa o la institución debe facilitar al trabajador ese instrumento de trabajo para que pueda cumplir sus actividades desde su hogar en cuanto a riesgos eso es lo más peligroso creo se maneja información valiosa y delicada es posible que personas ajenas puedan hacer mal uso de este material si no tenemos el cuidado necesario para eso es importante capacitar al personal en sistemas de seguridad robo de identidad deben tener contraseñas seguras para evitar que personas desconocidas tengan acceso a las plataformas de las diferentes instituciones otro riesgo es la pérdida de equipos de propiedad de la institución o el daño que pueden surgir en sus hogares y el costo obviamente lo asume el trabajador entre otros riesgos ahora la institución a la que represento a la Universidad Mayor de San Andrés paulatinamente ingresando en este ritmo de trabajo desde el primer día de la cuarentena pues se han organizado reuniones reuniones de trabajo virtuales cursos de capacitación con la finalidad de que podamos pues resolver los problemas pendientes que se ha dejado porque de un día para otro se declaró la cuarentena en todo el territorio nacional y no muchos no hemos podido no hemos tenido tiempo de cerrar muchas tareas muchos proyectos entre otras cosas actualmente la UNSA cuenta con teletrabajadores obviamente cada unidad académica está realizando cursos de capacitación reuniones de trabajo para coordinar actividades y ejecutar tareas pendientes por el momento se está realizando trabajos en línea es decir se han organizado grupos de trabajadores para elaborar informes proyectos entre otros los trabajadores están dando modos para cumplir con sus actividades laborales por ejemplo las compañeras secretarias que no cuentan con una computadora en su casa están haciendo uso del celular Whatsapp se ha convertido en una aplicación para uso laboral antes solo para conversar con amistades amigos entre otras cosas pero ahora el Whatsapp ya es de uso laboral porque se tiene la posibilidad de enviar cartas informes proyectos entre otras cosas lo propio sucede con el área financiera tienen los recursos necesarios para cumplir su actividad desde su domicilio elaboración de planillas el tema de bibliotecas tenemos muchas bibliotecas dentro de la Universidad Mayor de San Andrés digitalizadas por lo tanto el responsable de las bibliotecas desde su casa puede atender a los estudiantes cualquier otro requerimiento entonces les reiteramos en la universidad tenemos muchas bibliotecas que se han digitalizado tenemos libros digitales por lo tanto fácilmente se está atendiendo a los estudiantes de nuestra casa de estudios superiores en la UNSA se habilitó el uso con mayor frecuencia de la firma electrónica siguiendo el mismo procedimiento del físico de acuerdo a la jerarquía de las autoridades a nivel interno pero también externo en muchos de los casos la firma electrónica es más segura que una nota en físico que una nota en papel porque previo envío se verifica la autenticidad de este documento y este dato es importante y lo compartimos con quienes nos están siguiendo la universidad mayor de San Andrés cuenta con un sitio denominado verificar.unsa.com este sitio le da toda la seguridad a cualquier documento oficial de la universidad mayor de San Andrés significa que no necesariamente el director de una casera el jefe de un departamento o el propio sector debe firmar un documento porque con este sistema pues toda la documentación fluye al interior y al exterior de la universidad ahora se está trabajando en la legalización de documentos como ser títulos diplomas certificados de notas entre otros este trabajo es delicado nos va a llevar un poquito de tiempo pero la idea es de que las personas no se aglomeren en estas oficinas porque hay mucha gente que requiere legalizaciones de estos documentos y esperemos que en las siguientes semanas ya estaremos pues atendiendo a las personas que requieran este servicio paralelamente a este trabajo en la UNSA se está realizando ya lo hemos mencionado varios cursos de capacitación para facilitar al trabajador desarrolle sus actividades con mayor facilidad desde su casa durante el tiempo que dure la cuarentena y la pandemia del COVID-19 felizmente comentarles que la universidad mayor de San Andrés cuenta con una fibra óptica aquello permite que todas las facultades que todas las unidades que todas las carreras estén conectadas tenemos la facilidad de acceder rápidamente a la documentación porque contamos con servidores de diferentes capacidades en estos servidores tenemos almacenado ya les decía los libros virtuales los datos de los usuarios toda la correspondencia los estados financieros y toda la documentación necesaria lo que nos facilita tener acceso en pocos minutos a toda esta información ahora otra pregunta que nos hacemos quién gana con el teletrabajo en el país el teletrabajador o la empresa que lo contrata evidentemente también lo han mencionado nuestros panelistas hay muchas ventajas para el trabajador y para el empleador pero el gran perdedor es el estado y cada uno de los bolivianos porque nadie esperaba una catástrofe de semejante magnitud peor nadie estaba preparado para soportar semejante crisis sanitaria y económica ahora corresponde pues que todos los bolivianos nos pongamos en campaña y podamos apoyar desde el lugar donde nos encontremos a nuestra oficina a nuestra fuente de trabajo a nuestra institución a nuestro país para que podamos salir paulatinamente de esta crisis con esta nueva modalidad de trabajo la era de controlar al trabajador por horas de trabajo porque hay muchos jefes que prefieren que el empleado esté sentado ocho horas y privarle de una licencia o privarle de una vacación yo creo que ahora se va a evaluar al trabajador por resultados yo creo que es la mejor forma de poder controlar a un trabajador cuando se exige resultados pues los objetivos se cumplen en el menor tiempo posible para finalizar señalar que nos quedamos relativamente tranquilos porque los derechos laborales de un trabajador son exactamente los mismos que de un trabajador presencial eso lo señala ya lo ha mencionado la doctora el decreto supremo 4218 este texto esta partecita del texto lo hemos publicado en las redes sociales y encontramos algunos comentarios que voy a compartir con ustedes el doctor Balcázar opina para concretar objetivamente esta modalidad de trabajo se necesita con urgencia la reglamentación por el órgano rector el cual hasta ahora no aparece mientras ello no exista habrá muchos abusos a los trabajadores la señora Vázquez opina trabajo en línea nueva forma de explotación hasta 17 horas entre otros comentarios por eso ratificamos que a la brevedad posible las MAES en coordinación con los representantes de los trabajadores deben elaborar y deben poner a consideración del directorio del consejo entre otros niveles de decisión la aprobación la consideración y la aprobación de este manual de funciones les reiteramos para definir horarios para definir funciones entre otras cosas que el trabajador está esperando ¿sí? es fundamental regular aquello para que el trabajo sea más efectivo en las diferentes empresas y en las diferentes instituciones esto es cuanto puedo comentarles sobre esta nueva experiencia que estamos viviendo creo que todos los estantes y habitantes de este mundo todos los bolivianos y en este caso todos los trabajadores de la Universidad Mayor de San Andrés que en este momento también nos están siguiendo pues a través de esta plataforma y agradecer infinitamente al CEDLA por orientar por transmitir por intercambiar criterios para que el trabajador esté preparado ante cualquier contingencia porque los trabajadores permanentemente estamos amenazados ¿sí? en la vulneración de sus derechos sindicales en sus derechos laborales lo único que nos queda es la unidad para poder defender los intereses de los trabajadores para poder defender los derechos que les ha costado sangre pues a muchos trabajadores del mundo y del país gracias Alfredo y un saludo a todos ustedes a ti Zaymi a ti por ese comentario por esa experiencia y esas consideraciones que enriquecen y dan elementos para el debate ahora pasamos al sector de preguntas y también comentarios uno de ellos que nos llega de Cintia Valentina que señala como comentario hay que debatir las ventajas o desventajas porque si se respetará el horario de trabajo no habría tanto problema no creo en la disminución del salario porque como dijeron los panelistas uno gasta más en internet y la salud se deteriora hay que pagar un médico y cansa la vista y también puede producir el estrés esperanza pregunta a Gabriel Gabriel cuentas con seguridad social a corto y largo plazo Gabriel te dejo la consulta muchas gracias esperanza por la consulta la respuesta es no no cuento con seguridad social de largo plazo ni de corto plazo tendría la la opción de aportar como independiente las AFPs por el por el mínimo o por el sueldo que percibo y la razón por la que no lo he hecho hasta ahora es y no lo voy a hacer es porque he tenido la oportunidad de trabajar por un año y medio también en las en las AFPs en BBVA previsión y sé que en esta etapa que es de transición que es una transición que no se acaba nunca que ha estado desde el 2010 si no me equivoco o incluso antes con la transición de las AFPs a la gestora pública esta etapa ha hecho que las AFPs piensen más en la salida del estado y en salir con el mayor retorno por la inversión posible que preocuparse en invertir bien los aportes de los trabajadores entonces si uno ve su estado de cuentas especialmente uno puede sacar su estado de cuentas cualquier persona puede aproximarse con su carnet y lo saca y una persona especialmente que estaba aportando desde hace muchos años atrás puede ver el retorno de su inversión de acuerdo al valor de la cuota porque hay una columna en el estado de cuentas que se llama valor de la cuota y ahí puede ver cuánto ha aumentado digamos del 2000 al 2008 y cuánto ha aumentado a partir de la etapa de transición hasta ahora y la rentabilidad es demasiado baja incluso ha salido un artículo si no me equivoco en los tiempos donde se hace un estudio que dice que la inflación se está comiendo los aportes o sea la rentabilidad que generan las AFPs no llega ni siquiera al porcentaje de inflación entonces las AFPs pues si es un seguro de largo plazo que es el único al que tenemos chance de aportar en Bolivia no tenemos otro tipo de seguro si te da una renta vitalicia una vez que te jubiles si te da un seguro de salud vitalicio pero al final uno llega a jubilarse con suerte con el 30% de su salario de los últimos dos años de trabajo a menos que sea militar y a los militares les compensan el 100% con dinero del tesoro general de la nación o sea que la rentabilidad para los militares la rentabilidad es igual es exactamente la misma pero sacan el dinero del tesoro general para compensarles al 100% entonces creo que para muchas personas jóvenes toca ver otra posibilidad de asegurar nuestra vejez que sea una alternativa a las AFPs y que pues esta coyuntura actual puede presentar la oportunidad de invertir tal vez en bienes races ya que en los últimos años ha tenido un subidón grande y ahora parece que por fin la burbuja va a reventar y va a bajar o explorar otras alternativas la falta de alternativas en Bolivia nos obliga a ponernos creativos en ese sentido Te agradezco Gabriel Sofía Balcázar nos envía saludos desde Santa Cruz felicitando al CEDLA por la organización de este evento y también manda su consulta a la doctora María Eugenia señalando ¿puede indicarnos si existen antecedentes normativos en relación del derecho a la desconexión y las posibilidades de su regulación en Bolivia? Doctora Verdeja Mire me alegra que hagan estas preguntas porque realmente veo que hay muchas dudas y no tendría que haber dudas porque la norma está estableciendo que todos los teletrabajadores en el sector privado están sujetos a la ley general del trabajo dentro de ese marco el seguro social es obligatorio y no es necesario establecer en un documento o puede ser en el contrato o no es necesario que esté en la norma al establecer al establecer que están sujetos a la ley general del trabajo reitero los teletrabajadores tienen derecho de estar bajo el régimen de los seguros tanto a largo plazo como a corto plazo le agradezco doctora marisol juana poma escribe y dice muy buenas tardes felicidades por el evento consulta para el ejecutivo del sindicato de trabajadores de la umsa usted ya ha podido implementar algún curso se ha pensado en algún curso sobre aplicaciones y plataformas de enseñanza virtual para los trabajadores bueno gracias alfredo en realidad si se está trabajando en varios cursos de capacitación y el que el que viene es precisamente uno interesante queremos entregarles todas las herramientas a los trabajadores y a todas las personas que deseen ingresar a nuestra plataforma para que ellos puedan desarrollar con mayor facilidad su trabajo desde su casa les reiteramos hay muchas personas mayores que no están familiarizadas con las nuevas tecnologías de información y comunicación muchos hemos crecido con la máquina de escribir pero paulatinamente nos hemos ido adaptando a la computadora pero hay personas que pues como que su trabajo no les permite incursionar en este tema por decir un chofer que su trabajo es estar en el volante un buen espacio de su tiempo por lo tanto no está familiarizado con el tema informático entonces ahora en esta etapa de cuarentena a esta persona tiene que asignar se le debe asignar otras funciones por lo tanto requiere que se familiarice con las nuevas tecnologías de información y comunicación para ellos particularmente pues entregarles todas estas herramientas para que ellos puedan cumplir sus actividades de mejor manera y puedan aportar desde sus casas a la oficina y a la institución en el mismo orden también llega la consulta de Julieta Paz y dice en cuestión de equipamiento será la UMSA la que nos dotará del computador y escáner y otra de María Vélez que señala si es que realmente se puede aplicar y pensar en el teletrabajo dentro de la UMSA la norma señala aquello que la empresa la institución debe dotar de herramientas para que el trabajo pueda para que el trabajador pueda cumplir sus actividades lo lo óptimo sería si que las autoridades puedan entregar laptops algún equipo para que ellos puedan desarrollar su trabajo desde sus desde sus viviendas pero también autoriza también está permitido que un trabajador previa autorización pueda pues llevar un equipo de computación a su casa para que desde su casa pueda apoyar en este en este trabajo ¿sí? Ahora la siguiente pregunta ¿el teletrabajo se puede implementar dentro de la institución? claro que sí se puede porque además va a ser una nueva forma de trabajo ¿sí? es la nueva forma de trabajo se suspende la cuarentena todos debemos volver a nuestras fuentes de trabajo pero no el 100% porque hay hacinamiento en muchas oficinas carecemos de infraestructura no solamente la universidad sino muchas instituciones en un ambiente de 4x4 pues trabajan 10 personas entonces aquello pues no está permitido por lo tanto vamos a tener que nomás implementar el trabajo una vez que inclusive retornemos a las actividades cotidianas se habla nosotros ya aprobamos en el consejo universitario pues ese documento donde regula el trabajo de los funcionarios de la universidad mayor de San Andrés por turnos una persona trabajará dos días o tres días a la semana lunes miércoles viernes la otra persona trabajará martes jueves y sábado para evitar que haya aglomeración en las hacinamiento en las oficinas ahora por decir se va se va a eliminar el tema de llevar y traer papeles nuestros compañeros mensajeros por ejemplo ya no estarán pues trasladándose de oficina a oficina sino todo lo harán mediante un sistema que tenemos en la universidad si en el tema por decir de entrega de descargos de facturas como vamos a hacer cada trabajador antes iba a hacer su fila para entregar su descargo al edificio hoy por ejemplo pero ahora un compañero de la oficina recogerá todos los descargos de los de los funcionarios de la oficina serán 10 serán 15 y una persona irá a entregar toda esa documentación a la oficina encargada entonces de alguna manera pues inicialmente el teletrabajo será desde sus casas pero luego lo haremos también en las oficinas gracias laimi pregunta para Gabriel Marco Antonio Hurtado Aponte desde Trinidad nos consulta ¿qué programa utilizan para supervisar a sus trabajadores? Gabriel muchas gracias por la pregunta Marco como voy a compartir mi pantalla para contestar como les hablaba en la exposición utilizamos primero tenemos este software que se llama es un programa que se llama Asana que es gratis hasta 15 personas y después es de pago y los pagos obviamente los hace el empleador en cuestión a software todo el software lo hace el empleador entonces aquí uno puede ver sus tareas asignadas puede ver en calendario qué tareas tiene que cumplir qué día y esa es la forma de medir de acuerdo a resultados de acuerdo a tiempo de trabajo existe este programa que se llama Time Doctor como les mencionaba mide la actividad diaria hoy yo tenía el día libre he trabajado menos de un minuto de acuerdo a ese programa automáticamente se activa en cuanto abro mi computadora entonces estas son las horas que he trabajado de acuerdo a los días los días bajos son mis días libres y son alrededor de 7 a 8 horas en mi trabajo en mi trabajo en especial tengo 40 horas semanales que es lo básico y de acuerdo a eso si hago horas extras también me las pagan las horas extras o sea que si pago si hago 12 horas en un día también me las pagan es la ventaja creo o la diferencia entre trabajar para una empresa del exterior a una de nuestro medio donde no se acostumbra a pagar horas extras estas barras demuestran la productividad diaria y en este lugar que se llama Screencast se puede ver la actividad por día de acuerdo a capturas de pantalla que se hace hace capturas de pantalla más o menos cada 3 minutos y uno el empleador puede tener acceso y puede ver que ha estado en la pantalla de empleados en cada momento especialmente puede ver momentos de baja productividad y ahí poder supervisar el trabajo te agradezco Gabriel otra consulta que llega vía YouTube Gonzalo Gutiérrez señala uno para los que ahora trabajan desde la casa el empleador puede reducir el salario del empleado dos el empleador puede usar el tiempo de cuarentena como vacaciones del empleado doctora Verdeja la consulta viene para usted sí para el primer para la primera consulta no puede rebajarse el salario de ninguna forma ni incrementarse la jornada laboral lo que pasa en las preguntas que estoy viendo es que y el comentario de Gabriel también quisiera señalar que nuestra nuestra legislación prevé el reconocimiento de todos los derechos incluyendo las horas extras lo que sucede es que a veces no podemos o no queremos por por circunstancias diferentes ejercer los derechos que nos concede la la normativa entonces como he señalado el teletrabajador tiene los mismos derechos que cualquier trabajador que está sujeto a la ley general del trabajo evidentemente en en el en el caso de en algunos casos efectivamente el empleador no reconoce los derechos pero para eso está la posibilidad de reclamar y lograr ejercer nuestros derechos doctora Verdeja también nos llega una consulta de Marisabel Inchauste señala que con el fin de determinantes hechos obligaciones del trabajador tendría que haber un reglamento de teletrabajo de cada entidad sí considero que es lo más pertinente y lo que corresponde de acuerdo a la necesidad del servicio pero siempre sujeto a la normativa que tenemos comenzando de la constitución política del estado que establece los derechos laborales en su triple dimensión no solamente como derechos sino también como garantías y como principios laborales Zene Carrasco nos envía un comentario soy servidor público y pienso que la visión es muy oscura hasta ahora es una comodidad aplicar esta modalidad debido a que se puede interactuar con la familia y es más productivo en el cumplimiento de sus deberes bueno un comentario que nos llega de Zene Carrasco otra consulta que llega es que va llegando hasta acá hasta la plataforma del Zoom es como para Bruno Rojas cómo afectará a la economía y a la generación de nuevas fuentes de empleo la aplicación del teletrabajo bueno Bruno te piden un comentario sobre ese tema si podríamos complementarlo en la presentación que hicimos que compartimos Alfredo amigos amigas justamente mencionamos que mirando si se quiere un poco de historia de lo que ha significado la flexibilización laboral en el país las normas que la justificaron en este sentido el teletrabajo si se orienta en esa línea de profundizar la flexibilización laboral vale decir hacer más inestables los empleos en este caso privarles de seguridad social seguro de salud el aporte a la jubilación o el de flexibilizar los salarios por tipo de contratos formas de pago en fin sencillamente el teletrabajo en esa línea no va a tener efectos si se quiere positivos porque sencillamente como también hemos podido ver en la presentación todo lo que ha venido ocurriendo hasta ahora en nuestro país apunta a una mayor flexibilización si se acordamos rápidamente los empresarios durante esta época de pandemia han ido demandando más flexibilidad y el teletrabajo puede muy fácilmente ser una forma de organización del trabajo bajo estas características y en ese sentido reitero no habría efectos positivos sino más bien aquí lo que hemos manifestado con bastante preocupación que el teletrabajo ahondaría una mayor precariedad laboral y este es el riesgo que podemos observar teletrabajadores sin derechos laborales o con muy poca protección de la legislación laboral la última consulta que llega de Nancy Elvira Gardeazabal para Jaime Pardo tendría que afectar a los bonos de transporte y refrigerio la aplicación del teletrabajo ahora sí perdón estamos haciendo las consultas jurídicas esa es la última información que nos ha entregado la directora administrativa financiera pero hay hay un tema que merece un análisis los se paga ese refrigerio se paga ese bono de transporte por día trabajado en estos días de cuarentena supuestamente no debería pagarse este beneficio pero en el caso de las universidades en el caso de muchas instituciones que están bajo el paraguas de la ley general del trabajo pues ese beneficio permanece esta norma es simplemente para los funcionarios públicos para los servidores públicos por lo tanto pues no estaríamos afectados nosotros como trabajadores universitarios del sistema en que se nos corte este beneficio en todo caso se está requiriendo algún respaldo jurídico para que se pueda cumplir con esta obligación y estamos estamos al plazo del tiempo 5 de la tarde con 44 minutos y para cerrar este conversatorio voy a pedir a cada uno de los panelistas que pueda hacer muy brevemente sus consideraciones finales y voy a dar el paso primero a la doctora verdeja para que nos pueda referir ya sus conclusiones para cerrar el evento doctora bueno después de agradecer a todos los panelistas y también a los que están presentes de manera virtual quisiera referir que todos los trabajadores tenemos que aprender a ejercer nuestros derechos y no quedarnos sin no quedarnos callados y sin defender lo que lo que es nuestro tenemos la normativa que establece claramente cuáles son estos derechos laborales y no puedo despedirme sin hacer un comentario en relación al pago de los del bono de transporte y refrigerio yo considero que el bono de refrigerio tenemos el artículo 10 de la ley general del trabajo que dice cuál es la naturaleza y en el caso del transporte establece que se tiene que hacer el reconocimiento del bono de transporte cuando el domicilio del trabajador está a dos kilómetros o más de la fuente de trabajo entonces en este caso al no existir transporte se desnaturaliza el pago del bono de transporte bien le agradezco por esos comentarios Gabriel tus comentarios finales para cerrar la participación primero muchas gracias a Cedla por la oportunidad y muchas gracias a todos los que nos están acompañando en Zoom y en YouTube pues como experiencia como comentario final de acuerdo a mi experiencia habían cuando trabajaba presencialmente en la AFP pues habían muchas cosas que estaban dentro de la normativa pero que no se cumplían como el pago de horas extras y que ahora como un trabajador remoto con una empresa canadiense pues es lo mismo entonces no siento una diferencia muy marcada entre trabajar con una bien reglamentada dentro de nuestra constitución y dentro de nuestro país a trabajar con una empresa canadiense es más para mi ha sido una oportunidad si hay muchos retos todavía hay muchas cosas que superar si tenemos que estar los tanto trabajadores y empleadores contentos y tener consenso en cuanto al teletrabajo pero para mi presenta una oportunidad y algo que se puede solucionar que si tiene retos pues se puede solucionar prefiero verlo como alguien que pues tiene una solución para cada problema y no un problema para cada solución y pues muchas gracias y buenas tardes a ti Gabriel a ti por compartir nuestra experiencia y también mostrarnos esa otra mirada que se tiene desde el teletrabajo desde lo que es la aplicación y desde lo que es la vivencia ahora paso el micrófono a Reimi para que nos pueda dar igual sus consideraciones finales de lo que ha sido este conversatorio gracias Alfredo comparto con el criterio de la doctora Verdeja en el sentido de que pues no tenemos no debemos tener temor para exigir el respeto de nuestros derechos sociales es fundamental aquello muchos trabajadores por miedo a ciertas represalías pues soportamos ciertas cosas soportamos 8, 10, 12 horas de trabajo soportamos maltratos soportamos agresiones soportamos gritos entre otras cosas yo creo que ya el tiempo ha cambiado si los trabajadores tenemos derecho tenemos derechos y esos derechos tenemos que hacerlos respetar pero fundamentalmente pues te llamo a la unidad de los trabajadores a la independencia sindical ante cualquier gobierno de turno es fundamental aquello independencia sindical ante el gobierno institucional independencia sindical ante cualquier gobierno local departamental pero particularmente nacional si uno mantiene esa independencia sindical pues tiene libertad de expresión puede exponer sus puntos de vista en cualquier escenario por lo tanto yo llamo a mis compañeros de la Universidad Mayor de San Andrés a mantener esa unidad por sobre todas las cosas Alfredo muchas gracias y un saludo a todos los panelistas y a quienes nos están siguiendo en este momento hasta una próxima oportunidad Isayne a ti por el tiempo que nos has brindado y también esas consideraciones y la preocupación y la visión de los dirigentes que tienen dentro de lo que es estas responsabilidades para poder encarar el teletrabajo ahora doy paso a Bruno Rojas investigador del CEDLA para que nos pueda brindar las primeras conclusiones que se ha podido llegar con este conversatorio Bruno Alfredo muchas gracias también agradecer a la doctora Verdeja a Jaime a Gabriel que gentilmente aceptaron participar en este en este espacio un espacio que solamente como otros ha abierto un debate abierto la necesidad de reflexionar también al mismo tiempo de precisar la importancia de los derechos de los trabajadores en estos tiempos donde estos derechos están siendo afectados vulnerados en fin en ese sentido muy bien manifiesta Jaime esta necesidad importancia de que los trabajadores reivindiquen la importancia de sus organizaciones sindicales porque es penoso saber que la tasa de sindicalización en nuestro país es muy baja el sector público es un poquito más pero esto no significa de ninguna manera que la organización sindical sea el instrumento que defienda cualquier vulneración cualquier afectación de los derechos laborales esto es muy importante desemarcarlo como el teletrabajo nos ha puesto hoy ante la necesidad de hablar ante la necesidad de ver sus ventajas desventajas sus problemas en fin fue muy realmente importante lo que nos cuenta Gabriel si bien trabajando para una empresa extranjera pero importante para entender las dimensiones del teletrabajo en ese sentido queda todavía para poder seguir analizando experiencias mucho más concretas específicas del teletrabajo en nuestro país lo que ya vienen viviendo por ejemplo los trabajadores universitarios es una muestra de que si se quiere anteponer ante cualquier figura contractual ante cualquier modalidad de organización del trabajo que debe respetar los derechos laborales individuales y colectivos esto es muy importante demarcarlo porque seguramente en los siguientes meses a partir ya decía de lo que son las demandas fundamentalmente de los empresarios pero del propio Estado del propio Estado de las recomendaciones que seguramente vendrán de organismos internacionales se va a ajustar lo que significa la fuerza laboral se va a ajustar lo que significa el gasto fiscal por ejemplo en el caso del Estado reduciendo el número de trabajadores y frente a esta situación y frente a las medidas que se puedan establecer a futuro debe fundamentalmente velarse por la situación de mejora del empleo de los trabajadores de sus derechos y de la mejora permanente de sus condiciones laborales entonces creo que simplemente que como institución como CEDLA esperamos haber aportado con algunos elementos con varias consideraciones con varias alertas sobre todo a esto que significa el teletrabajo y cualquier otra modalidad cambio que pueda darse conservación a los trabajadores muchas gracias nuevamente muy buenas tardes gracias Bruno y un agradecimiento nuevamente a la doctora María Eugenia Verdeja para Gabriel Aramayo para Jaime Pardo y para Bruno Rojas que nos han acompañado en este tercer conversatorio teletrabajo y derechos laborales les quedo agradecidos a cada uno de ustedes la exposición de Bruno las diapositivas ya está disponible en nuestro sitio web invitamos a que la gente interesada pueda descargarlo y las preguntas que han quedado pendientes serán respondidas por cada uno de nuestros expositores internamente les agradezco por habernos acompañado y estaremos ya muy pronto con el cuarto conversatorio dentro de esto que hemos llamado nosotros conversatorios virtuales para estar más cerca de ustedes permiso que han quedado que han quedado con el cuarto que han quedado con el cuarto Gracias por ver el video